Y se molestó el tracalero, pues no le gusta que evidencien sus transotas, no le gusta que digamos que le pidió un préstamo a el hermanito de Carlos Salinas de Gortari, es una porquería de empresario, si le podemos llamar a esta basura empresario, ¿no? Pues denunció a Jesús Ramírez, ¿eh? Miren al hocicón, bufón, que ni huevos tiene, no tiene ni huevos blancos ni cafecitos, de nada, solamente por el Twitter. Ahí en el Twitter, amigos, todos los idiotas se amenazan. ¡Ay, ahora tú! ¡Friega tu abuela! ¡No, ahora tú! Y así se la divierten, en el Twitter. Y cara a cara son unos culebritas, ¿no? Oye, Jesús Rodríguez Cuevas, alias el Bañagatos, si sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo, ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo postdata, y no me vengan con que esto es normal. Algo así dijo el miserable, ¿no? Ya que es chillón, es culón, y nos bloqueó en el Twitter. No podemos leer sus posts. Así son, pues. No les gusta cuando uno le dice tracalero al infeliz este, ¿no? Y después, es una buena idea pensar que el Bañagatos de Jesús Rodríguez Cuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora se les, porque ahora se les está acabando el poder, y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble corrupción actual, y hay sus mensajitos, ¿no? Habla, pues, de corrupción el miserable cuando él es un corrupto, hecho y derecho. Es un cínico, amigos. Ahí con su vocecita. Ya ven la vocecita que tiene. Pues yo no sé. Pero es que Jesús Ramírez Cuevas nos está como evidenciando. Él dice que somos corruptos. Él es el corrupto. La cuatro T son los corruptos. El presidente es mi amigo. El presidente López Obrador es mi amigo. Pero está rodeado de vándalos, de corruptos. Yo soy bien derecho. Cínico. Vergüenza le debería dar a Ricardo Salinas Pliego. Pues fíjense nomás. Yo les dije, amigos, se los dije bien clarito, que este miserable de pagar sesenta y tres mil millones de pesos, sesenta y tres mil millones de pesos, de pagar esa cantidad, que es un dineral, ¿eh? Ya les he dicho a cuánto equivale. A unos diez hospitales, unas quince escuelas, puentes, carreteras, en fin, ¿no? El miserable presume un yate. Pues sí, no ha pagado sesenta y tres mil millones, ¿no? Yo también puedo presumir un auto de lujo, un Mercedes, ¿no? Si no le he pagado. ¿Para qué lo presumo? Como hay muchos, ¿no? Mira mi troca, qué chula troca. Mira, ocho lado, puta madre. Pues no la has pagado, güey. ¿Qué presume si no lo has pagado? Pero el miserable, presumiendo un yate, pues que fue a conseguir allá con unos árabes, pero con dinero del pueblo. O sea que nosotros hasta sus malditos vicios le estamos manteniendo. Pues aseguró ya que recuperó. Bueno, dijo, dijo anteriormente, amigos, que él estaba bien confiado en que, en que él, en que él, amigos, iba a ser apoyado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él lo dijo, que confiaba en ellos. Y ahora ya asegura que recuperará el campo de golf en Huatulco porque la ley sí es la ley. Pero él dijo desde la semana pasada que estaba casi seguro que, pues, le iban a ayudar, que en las manos del Poder Judicial dejaba este problemita, ¿no? Y, y volviendo a lo que les decía, si de pagar 63 mil millones de pesos va a pagar nomás 10 mil millones de pesos, ¿qué es lo que les prometió a los del Poder Judicial? Bueno, a la Norma Piña, a los secuaces, para que ellos se lo repartan entre ellos, pues, le conviene mejor pagar 10 mil millones, ¿no creen? Ah, pues ya está tan seguro, amigos, que va a recuperar su campo de golf allá en Huatulco. Miren nomás, con lo que salió el día de hoy. Señores, pues resulta que los gobernícolas me la volvieron a pellizcar y que la ley sí es la ley. Vamos a tener que meter el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf. Luis Alcalde mande a sus gatos rápido a quitar, a quitarlos ellos, o a quitar los sellos. No le escribió bien aquí el güey, ¿no? Pero dice, mande rápido a quitar los sellos de clausura allá, ya que como sabemos, pues ya, ya lo corrieron, ya lo sacaron del campo de golf. Pero si ven, vamos a tener que meter el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf. O sea, él está seguro que la norma piña corrupta lo va a ayudar. Él está seguro de ello. ¿Cómo ven? Si yo les dije que de pagar 63 mil millones a pagar 10 mil millones, pues, ¿quién no va a querer pagar 10 mil millones cuando te van a perdonar 53 mil millones? Fíjense, y compartió fotos del antes y el hoy del campo de golf. Vean, amigos, y esto es una muestra de lo que nos comentó, que por cierto no lo podemos compartir porque nos tiene bloqueados, pero eso es una muestra, amigos, de lo que este miserable, de lo que este miserable es capaz. Vean nomás, vean nomás, el campo de golf, aquí estamos viendo el antes y el después, según él, con él, verde todo, ¿no? Verde el campo. Vean nomás toda el agua que se traga ese campo, ¿eh? Y esto viene a caer de que AMLO dijo la semana pasada, que es increíble como aquí chorros de agua y la gente que vive a los alrededores de este campo Reciclan el agua, amigos, con la que lavan la que lavan la ropa, con esa agua la colectan y se la ponen o se la... La utilizan para los sanitarios. Vean nomás. Miren, según él, está compartiendo fotos de su campo de golf, decía él, campo de golf de él, cuando se tiraba bastante agua. Ahora, que según ya tiene dos semanas, él, que se lo quitaron, porque dice que se lo quitaron, miserable, corrupto, gandalla. Es una concesión. Y le están dando dinero a Norma Piña para que esa concesión siga en su poder. A sabiendas de que Norma Piña sabe de que ya se le venció la concesión en el 22. Y Norma Piña todavía lo está protegiendo al infeliz este. A cambio de una lana, ¿qué señora tan corrupta? Y desde hace dos semanas que se lo tomaron al güey y que lo corrieron con todo y chivas, según él ya se está secando el pasto. Porque ese pasto se mantiene verde solamente si le echan un montón de agua o en las lluvias. Pero en sequías, pues el pasto se seca. Si no tiene agua, ese pasto es fino. Ese pasto, como es fino, no crean que es el pasto del monte. Es un pasto fino especial para el golf. Pues es muy delicadito. Y se seca rápido. Tienen que estar echando agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y pues miren, ahí comparte una foto del antes, verde. Y ahora, pues que ya no recibe agua el pasto ese, pues que se está secando. Pero es un pasto que se sembró ahí. No es porque sea el pasto original de aquellos lugares que se está secando, ¿no? Vean todo lo que tiran de agua. Por eso dijo López Obrador, es increíble que ahí cerquita la gente con escasez de agua y en el campo de golf viene a toda madre. Y aparte le pagábamos todos los servicios. Porque el miserable solamente utiliza este campo de golf para lavar sus tranzas. Para lavar sus tranzas. Porque mete una de gastos que el agua, que el mantenimiento, que los meseros, que los cocineros. Porque hay que darle de tragar a los fifís. A los corruptos que van a jugar golf. Hay que mantenerlos sanos y chanchitos. Pues todo eso lo pagaba el pueblo. Y metía gastos de TV Azteca, de Total Play, de todos ellos. Ahí los metía. Y el gobierno le tenía que pagar. En lugar de que él pagara la renta de la concesión, el gobierno le tenía que pagar. Pero vean nomás, el miserable, ¿no? Ahí, diciendo, para que nos dé tristeza. Diciendo que todo lo que quita la 4T se seca. Y que le están expropiando, pues, su campo de golf. El güey insiste en que se lo están expropiando. Todo mundo sabe que ese campo de golf era rentado, se puede decir. Pero insiste en que se lo expropiaron. Y ahora diciendo, vamos a tener que meterle el doble de dinero. Vean nomás, ¿eh? O sea que si no le acepta la norma piña a 10 mil millones, le va a dar 20 mil millones. Sí los puede dar, ¿eh? Sí los puede dar a cambio de que le regalen ese campo de golf. Y que le den su concesión hasta el siglo XXIV. Vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf. Y ya diciéndole a Luisa María Alcalde que mande quitar con sus gatos los sellos de clausura. Así, amigos, para que conozcan muy bien a este miserable. Para que lo conozcan muy bien. Porque es un ojete de cuidado. Un ojete de cuidado. Pues está él, no sé qué está entramando ahí en la Suprema Corte. No sé qué estén allí tratando de hacer, o sea, qué cositas traigan por ahí. Porque él dice que está seguro que recuperará el campo de golf. Porque la ley sí es la ley. Vean. A lo que llegan los ministros corruptos, ¿eh?